La plataforma y el estar tratando de rendir. Aquí está el gato Montini, mira como referee. ¿Te recuerdas de él? Sí, cómo no. En la Arena México y ahora con el Grupo Revolución. Mira, Conan está siendo apoyado a gritos por octagón. Esa voz es la de octagón, presidente. Inconfundible la voz de octagón. Por lo pronto tenemos, vea nada más. Aquí le va a poner, le intentó poner cangrejo y le acaba torciendo la pierna, dolorosísimo castigo. Vea la musculatura de Conan para saber el recurso que está empleando en cuanto a fuerza. Vea nada más. Uf, está terrible. ¿Y el villano qué hace? Pues ahí tiene la alternativa en las cuerdas, ¿no? Pero no quiere eso, quiere zafarse por méritos propios. Vea nada más, Jesús. Estos son castigos. Y aquí están las cuerdas. Definitivo. A ver qué va a hacer ahora. Pues está buscando la salida, sencillamente aprieta ahora la pierna de Conan. Y vea nada más, es tan fuerte esta llave que alcanza a zafarse y a castigar a Conan. El gesto, desde luego, nos da la dimensión de este castigo. Nos da una clara muestra de la fortaleza del villano cuarto y desde luego la forma en cómo crispa los músculos. Cómo se lleva con fuerza al triple campeón mundial de peso completo. Agarra el pie. Ahí dando el pie, agarra el pie. Sí, muy bien. Está en lo correcto, ¿eh? Sí, perfecto. Ahí están todos en lo correcto. Y una lucha llevándose dentro del terreno técnico, aunque aparecen cachetadas que están permitidas, qué bárbaro. Villano cuarto sufre. Aunque habían dicho villano quinto en un inicio, bueno, pues siendo villano es garantía de espectáculo. Sin duda alguna. Y aquí está candadito al cuello. Y fíjate, es una oportunidad porque Conan muestra lo que domina también. La lucha a nivel de tapiz. Y la gente grita Conan, Conan, Conan. Ahí está poniéndole alma, corazón y personalidad, Conan. Sabes que, bueno, todo el mundo que está en la lucha libre está inmerso en la noticia de que a principios del mes de junio habrá un campeonato mundial, o podríamos denominar dicho con todo, valiendo la comparación, Juegos Olímpicos de lucha libre, donde van a estar seis empresas, las mejores del mundo, consideradas. Perdón, ocho. Ocho. Dos de Japón, dos de Estados Unidos y dos empresas de México. Seis empresas en total. Y pues Conan no quiere fallar esa ocasión. Y llegó a esta arena de Pachuca, pues ya algo desgastadón porque le está metiendo al gimnasio en serio, ¿eh? Sí, pues tiene que tomar sus suplementos, sencillamente. Y con eso, además de un buen descanso, tiene para rendir de aquí hasta que se da cita a ese festival de la paz que mencionabas, mi querido Arturo. Se organiza Antonio Inoki. Sí, aquí anda, que no se vaya a ir en la cabina, en la cabina de mandos, los están esperando. Inmediatamente recibe la orden de relevo torero con Super Crazy y así lo engancha. Este Super Crazy parece de hule, Jesús. Sencillamente es un hombre espectacular. Arturo le gusta el juego de cuerdas. Una personalidad bastante bien definida. Es un joven que tiene ganas de crecer y de vaya, buscar un lugar que creo que se merece y que pronto alcanzará en las empresas importantes de la lucha profesional. Las patadas del hijo pródigo de Benjamín Gil, matador de Reces Bradas y dominador de rudos con o sin cuernos. Ahí viene Octagon, perfecto. Las patadas, aunque las equivoca, está poniendo casi en su lugar al Ángel Blanco Jr. que por estatura y tamaño le lleva dentro. Bueno, tiene una musculatura impresionante este Ángel Blanco Jr. Esas vestimentas clásicas que decíamos bota, rodillera y máscara. Y el calzoncillo. Máscara Sagrada Jr. usa zapatilla corta. El torero también usa zapatillas. Villano trae un traje, digo, vamos, las botas tradicionales, el pinket de todo un poco. Y aquí está Heavy Metal, usa zapatos tenis. Mira nada más. Sí, estos que se utilizan para la lucha olímpica. Rudos contra rudos. De la cual fue exponente y muy bueno, por cierto. Aquí está Rudos contra rudos. Para que vean que también en San Juan, hacia aire y en Pachuca. Vaya que más. Aquí está el relevo. Se lo dio Villano a Conan. Ya va para allá Conan. Porque viva Super Crazy. Ah, pues sí, muy cierto. Nuestro compañero César Martínez es Conan, así le dicen en la oficina. ¿Es fuerte? No, con anemia está re flaco. Con hambre. Bueno, por lo pronto hasta el potro volvió en sí. Y eso es importante. Mira, ahora van a tener que lidiar dos compañeros. Estos son compañeros, pero el relevo de Conan fue así. Se lo dio y se va a tener que ir a la esquina de ella. Exactamente. Y mira Super Crazy lo que hizo. Le dio el relevo a Heavy Metal y se va a su esquina. Estos son los relevos. Y Juan en César es lo distinto para que ya... Ojalá ya le hayan entendido. Bueno, es como lo que sí. Hasta yo les entendí. Ocupando los cuatro esquinas y luego puede ser impersonal. Yo no. Yo no sabía que estos relevos se habían inventado en Tijuana. Así que todo en orden a Octagón. Que dice que le tiene miedo el Ángel Blanco Jr. El Gato Montini y Pepe Casas los referís. Y aquí está Octagón dándole relevo a Máscara Sagrada Total. Que pues Heavy Metal le dijeron que tiene miedo, va regresando. Y dice yo, ¿miedo a qué? Y por lo pronto Villano Cuarto la toma con Máscara Sagrada Jr. A los pierrotazos se va. Y vamos a ver qué resulta. Proyección a juego de cuerdas. Lo espera y lo derrumba. Con el tackle famoso de los linebackers. Aquí lo enganchan y derriban a Villano Cuarto. Lo salta Máscara Sagrada Jr. Un hombre que en poco tiempo llegó a codearse con lo más granado de la lucha libre. Aquí no hay vuelo. Fíjate qué distancia tan corta hay en esta arena. Lo que pasa es que es una arena pequeña. Claro, la arena afición de Pachuca. Una arena con muchos años de sabor y tradición en este deporte. Bueno, vámonos con el relevo entre Torero. De Benjamín Gil prefiere darle el relevo ahora a Máscara Sagrada Jr. Heavy Metal hace lo propio con Ángel Blanco. Y bueno, entre la alternativa tienen ahí al matador. Venga, venga, venga con todo. Ah, cuidado, Heavy Metal resbala. El desafío frente a un junior que quiere ser. Y Heavy Metal que es, desde luego, una figura importante en la lucha libre de los jóvenes importantes. Montini dice, señores, la lucha es sobre la plataforma y no fuera. ¿Sabes qué dice octagón de todo esto? No, no sé qué digo. Échenle aire. Su consagrada frase, sí, como que ya caló. Ya caló el airecito de Pachuca. Venga, el torero, como lo hacen los grandes matadores. Ha de haber ido a redactar su renuncia a enfrentar a Rudosea este torero. Nada, está citando, templando y mandando. Ve como cita. Venga, toro, inviste, toro. Y ve este desplante de matador, caro. Simón. De torero, caro. Así me gustan los toreros. Y aterrizó, sí, los que arriman, ¿verdad? Hay que arrimar, como siempre. Como diría Emanuel, hay que arrimar el alma. Bueno, pues ahí está el torero, dando ahora el relevo al villano cuarto. Y se vele a dar todo el relevo allá a un técnico. Y se lo da a quién? A Conan. Fíjate cómo se ponen de acuerdo, para que sean rudos y técnicos. Esta toma es estupenda, ¿eh? Sí, qué hermosa imagen. Viene Conan haciendo... Don Rodrigo Silva, San Pedro Xcatlán en Oaxaca, lo vio nacer. Y el mundo disfruta con su dirección de cámaras. Ve nada más Conan, Jesús. El enganche es perfecto de parte de Carlos Santiago. Una vez más al juego de las cuerdas contra Villano cuarto. Esquiva la perfección con mucha agilidad y una enorme musculatura. Le cuesta el press, pero lo avienta. Ah, caray. Es así como saca una, digamos que una repetición forzada. Y también tiene para Super Crazy. Qué super... Qué bárbaro. Estupendo. Te fijaste, fue Ángel Blanco, Super Crazy, Villano cuarto. Bárbaro, ¿eh? Pero este suplex, ¿cómo lo deja? Le quebró alma, vida, corazón, jiribilla y rampa boya. Mira, etcétera, etcétera. Bueno, pues Ángel Blanco sigue en la escena con Conan el Bárbaro. Cantado al cuello para bajarlo de esta forma. Conan. Mira, yo digo que Conan, de tanto desgaste que ha tenido el gimnasio, te puede dar mucho, pero también llega el momento en que el desgaste físico es que rince, ¿no? Tienes que descansar. Y si haces mucho gimnasio y te vas a luchar, porque no está parando, incluso llegó de... Bueno, por la cercanía de la Ciudad de México con Pachuca, decía que venía del gimnasio. En fin, bueno, pues ellos saben su negocio, su real capacidad. Ya lo sabemos que este octagón aplica la jarocha. Y nadie lo niega, se nota enseguida que hay una rivalidad grande y super crazy. Qué clase de luchador, ¿eh? Bueno, en serio, aunque aquí falló. Efectivamente, mi crío Arturo Rivera, aquí viene Torero. Cuidado, villano cuarto en viste, como Torero de Piedras Negras. Cuidado, la puntilla la quiere clavar. En este primer tercio, es una lucha, una sola caída. Vamos a ver, aplica su play, perfecto. Vamos a ver, no hay espaldas planas, ¿eh? No hay espaldas planas, para mí no había, ¿eh? Pero en fin, lo que vale es lo que dice el referee. Sí fue Pepe Casas, pues igual se estaba cuidando de muchos. Mira, ahora tres rudos en la escena, rompieron la escena de los tijuanenses. A octagón lo están empujando, pero no lo han rendido. Va el villano por él, mientras Heavy Metal con su compañero, con Super Crazy. Son compañeros en el membrete, Jesús. Sí, exacto, salieron como pareja, pero ahora está eliminando Heavy Metal, casi eliminando. Pero, Cangrejo para Super Crazy se está rindiendo. Para octagón, ¿quién le cuenta? Uno, dos, tres, perfecto. El consejo no hay ningún problema. Y mira nada más, ya ha rendido dos técnicos y un rudo. Torero, octagón. Super Crazy ya bailó las calmadas. Villano va por Heavy Metal. Duelo de rudos, qué clase de suplex con puente. Uno, dos, está afuera Heavy Metal. Otro rudo, dos y dos. Máscara sagrada, qué patadones impresionantes al rostro del villano. Giro con una carrana, impresionante. Bien por el Junior. Tres. Oye, creciendo este Junior. Bueno, pues... Ya van cinco eliminados. Se merece esta oportunidad y mucho más Máscara Sagrada Junior. Ganándosela a pulso. Ahora es Conan el que está sobre la plataforma. No, seis eliminados, discúlpame. Y fíjate, fíjate, nada más quedan estos dos. Conan y Máscara Sagrada Junior. Sí, mira. ¿Y qué le dicen que no? Es tu amigo, no lo hagas. Bueno, se tienen que eliminar, hay que recordarlo al público de Pachuca y al público televidente. Conan, ¿de quién es pareja decíamos? Del Torero. Y octagón de Máscara Sagrada Junior. Y aquí dándole consejos. Bien, escuchando consejos de rudos. Bien, muy bien. Convéncelo. Conan, hazme el favor. Yo también te lo suplico. Hazme caso a Heavy Metal y regrésate al bando de la rudeza. Mira, por más que grites a Arturo Rivera, no vas a poder. Conan es un hombre bien centrado. Tiene los pies sobre la tierra. La gente le dice que no. La gente le dice que no. ¿Por qué no? Entonces tampoco se va a dejar ganar. ¡Venga, mi Conan! No, no se está dejando ganar. Por eso, pero que le entre con rudeza. Está confundido, ¿te das cuenta? Pues obviamente porque se debe al público. A ver, a ver, a ver. Tú sabes que Conan se... ¿Dónde va? Se guía mucho por el público. Bien, Heavy. Aconsejalo que se vuelva rudo. Mira la cicatriz que tiene ahí en la frente. Se la hicieron en Los Ángeles. Rompiendo una mesa con la frente. ¿Qué? 20, 22 puntadas me parece. Imagínate. Y aquí está Heavy Metal. Lo están quitando. Se tienen que eliminar estos dos. No hay mañana. Ojalá y opte por la rudeza. ¡Venga, mi Conan! ¿Qué manera de sudar de Conan? Mira. Está cansadísimo. Vele el pecho. Se da en la mano. Ay, Conan, por favor. Ojalá y se haga una treta nada más. Fíjate cómo jala aire Conan, ¿no? ¿Será por lo que te digo al gimnasio? Será por eso y porque también la lucha ha sido difícil. Sí, mira, le cuesta trabajo levantarse. Claro que no ha sido fácil. Sí. No, si así fuera tuviera una energía terrible si descansar. Cuando suda uno de esa manera te puedes deshidratar, ¿no? Sí, claro. Bueno, definitivamente, cuando estás entrenando, como se dice en el vulgo del gimnasio, cuando estás jalando, debes estar tomando agua. Tienes que hidratarte continuamente. No le jalo, pero seguido, fíjate. Sí. Al gimnasio, evidentemente. Me parece magnífico. Te vas a ser campeón del bombeo de hierro. Simón. Me parece bien. O del bombeo de vidrio. Oye, por cierto. Vamos a agarrarnos a tu vaso. Oye, mucha suerte a los que van a competir en el Mr. Triple A. Ah, de veras, sí, es lo que decíamos Mr. Triple A. Va a estar reñido. Mira, Montini. ¡Bien, Conan! Montini distrajo a Máscara Sagrada. Más está reñido entre ellos, Máscara Sagrada, evidentemente, ¿no? No, pues imagínate. Cibernéticos, Juventud Guerrera, Rey Misterio. Cada quien en su categoría, desde luego, pero... Ni Mastodonte. Bueno, pues ahí hay espaldas planas. Dos segundos. Alcanza a romper Máscara Sagrada, Junior. Como que no tiene la misma fuerza en esta lucha, Conan. Perdóname, no por quitarle méritos a Máscara Sagrada, Junior. Oye, es que meció a tres desde el principio. Claro. Por eso yo te estoy diciendo, no es el mismo Conan que hemos visto. Mira. No, pero fíjate que le está metiendo alma, vida y corazón. A pesar de todo, ¿eh? A ver qué hace Máscara Sagrada. Pues medio le alcanza a pegar. Y ahí, más que nada, yo creo, por un rugido de la gente, se espanta. Regresa Máscara Sagrada. Decíamos, es que tampoco Máscara Sagrada puede volar mucho. No, es que no hay espacio para hacerlo. No hay espacio, pero va a la tercera cuerda y arriesga todo. Bien, por Máscara Sagrada, Junior. Para que aquí valga el viejo refrán de que el que es perico donde quiere es verde. Y, 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 cuidado, Heavy Metal, tranquilo. El problema no es entre Torero y Heavy Metal. No pierdan la dimensión, caballeros. El duelo es entre Máscara Sagrada, Junior y Conan. Estoy de acuerdo que Heavy Metal quiere, pues, que se vaya al bando rudo. Conan, pero honradamente, honradamente, después de un estudio verdaderamente grande y científicamente comprobado, Conan debe estar en el bando de los técnicos. Bueno, pues... Y se lo puedes preguntar a él, ¿eh? Pero la estrategia que le está funcionando es la que le dijo Heavy Metal. Y Heavy Metal es rudo. También ha sido técnico. Y aquí las patadas de Máscara Sagrada, Junior. Hay que aplaudirle a este joven, es lo que está intentando. ¡Ah, qué bien lo cazó Conan! Tremendo. Lo cazó en pleno vuelo. El cangrejo hay cuerdas de por medio, le dice Pepe Casas. Que tiene que soltar. Se ve agotado Conan, Máscara Sagrada. No, precisamente. Está en un día de campo. Estos dos luchadores del bando técnico van a definir los relevos tijuanenses. Lo proyecta hacia las afueras del encordado. Los niños que animan a Máscara Sagrada, Junior. Va Octagón y le ayuda. ¡Venga, le dice el torero! ¡Vámonos! Octagón, pues, fue su compañero. Y aquí Super Crazy algo le quiere hacer a Octagón. Villano cuarto igual. En fin, que sigue esta batalla. Lo tiene para Desnucadora. No, no, no. Para el Cristo. Algo así. Le quería meter quebradora de espaldas. Uno, dos, tres. Pues lo que parecía imposible sucedió. Otra vez la historia de David y Goliat. ¿Sabes qué? ¿Qué? Finalistas técnicos. Guácala de pocos. Ya sabía que ibas por ahí, Arturo. Oye, ¿qué pelo le pones? No, ninguno. Eliminaron a los rudos. Bueno, está bien. Costó trabajo, evidentemente. Hubo calidad de parte del bando de los rudos, pero finalmente Máscara Sagrada, Junior, hizo algo que muy pocos pueden presumir. Ganarle luchando bien a Conan. Qué hermosa güera. Qué hermosa güerita. Ninguno, en unos años más, podrá relatar Máscara Sagrada, Junior. En mis inicios le gané a Conan. Y mira, decir, ganarle a Conan es una auténtica epopeya. Y heavy metal ya metiéndose ahí en terrenos peligrosos, fue a descontar a Máscara Sagrada, Junior. Bueno, pues Máscara Sagrada, Junior, siendo pareja de octagón, ganan. Ese es los relevos tijuanenses. Y esta es la repetición. Yo creí que Conan al cazarlo, cuando iban, aquí le quiso poner una quebradora de espalda. Una gori, ¿no? Y se le zafa, una gori. Y aquí muy bien, Máscara Sagrada, Junior. Aprovechando la circunstancia y el 3 de Pepe Casas, Conan como que no lo creía, pero bueno, sucedió. Este es el deporte. Por eso, la lógica nunca entrará en el deporte. Aquí cabe decir, Arturo, que no hay enemigo pequeño en el cuadrilátero. Exactamente. Y este es el vuelo de Máscara Sagrada, Junior. Ahí yo hubiera optado por unas patadas. Pues sí, pero ya iba. Conan se acercó. Bueno, desde luego, yo no estoy luchando, pero hubieran sido, creo, más efectivas unas patadas. Al fin y al cabo, el resultado no cambia. El doctor Zúñiga recomendaba patadas. Y aquí ya se están enojando. Venga, Conan, vuélvete rudo. No le des la mano. Por mi Dios. Pero, ¿por qué incitas a la violencia a la gente? A ver si es chiqui pega. ¿Por qué amarras navajas, Arturo? Mira, aquí está otra. ¿Qué acaso te hacen falta hombres de calidad? No, Conan, Conan me cae bien para rudo. A mí también me cae muy bien psicosis paratécnico. En lavadoras. Pues de lo que sea. Qué bien Máscara Sagrada, Junior. Aprovechó la circunstancia de que Conan se le zafa. Ve el rostro de Conan. Muestra mucha fatiga. No vamos a quitarle méritos a Máscara Sagrada, Junior. Evidentemente ganó. Y pues, caray. ¡Sigue la emoción! Triple A, presente en Pachuca Hidalgo. Y usted vive estas emociones a través de Televisa. ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Máscara!